Hola amigos, soy el Chef con Pablo Riffo, junto a la Corporación Pro Pescado, hoy cocinamos con Plumar. Comenzamos cortando la zanahoria en pequeños cubos, el cebollir en diagonal y el pimentón también en pequeños cubos. Lo vamos a sellar. Una vez satiadas muy bien las verduras, vamos a incorporar un arroz previamente cocinado y un toque de soya. Una vez que revolvemos todo esto, vamos a incorporar un huevo y lo vamos a dejar secar y luego lo vamos a revolver para que podamos reservar nuestro arroz chaufa. Luego vamos a empezar a cortar nuestros filetes de jurel de Plumar. Una vez que lo cortemos en cubo, vamos con el cebollín, champiñones y una vez estando listo, lo vamos a cocinar. Vamos con el jurel, salsa de soya, ostras, champiñones, cebollín y está listo. Ahora nos vamos a emplazar con el arroz chaufa y nuestro quesito jurel mongoliano. ¿Sabías que es jurel? ¿Es rico en omega 3? Bueno, conoce esto y mucho más en Come Pescado Chile.